Con el objetivo de velar por la seguridad y bienestar de los habitantes en los municipios del norte de Santander, fue trazado el Plan Prometeo. Las alcaldías municipales, la policía, el ejército y Migración Colombia unen esfuerzos para contrarrestar el accionar delictivo. Le queremos dar un agradecimiento al municipio de Bochalema por acogernos y estar prestos a trabajar junto con la institucionalidad en la búsqueda de la paz y la seguridad. Este Plan Prometeo que está impulsado por la 30ª Brigada es para la prevención y la prospección en cuanto a la seguridad, llevarle la tranquilidad, la paz a cada uno de los municipios del norte de Santander. Los mandatarios municipales han recibido de manera positiva esta iniciativa, que brinda seguridad a todos sus habitantes. Las instituciones, Migración, Policía Nacional, Ejército, hacen presencia, dan esa sensación de seguridad a toda nuestra comunidad, que la verdad está pidiendo ese acompañamiento de nuestra fuerza pública, de nuestros verdaderos héroes, que son nuestros soldados y son nuestros policías. Muchísimas gracias al ejército, muchísimas gracias a la policía. Esperamos que esta sea la primera de muchas actividades y de muchas jornadas de presencia que se hagan en nuestro municipio. Otro de los participantes activos es el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal o GAULA en el norte de Santander, y tiene como fin primordial que la comunidad conozca la campaña Yo no pago, yo denuncio, para evitar delitos como la extorsión y el secuestro.